Bueno, pues sí, con un poquito de guasa, pero al final andamos buscando una estética que no siempre es lo más sano o es la más correcta por los riesgos que conlleva. Óscar Castro es presidente del Consejo General de Dentistas de España. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Están alertando, Óscar, del Target Tift. ¿Esto qué es? Bueno, vamos a ver, esto es una palabra que viene del turismo que se está haciendo en Turquía con el fin de hacerse tratamientos dentales supuestamente porque son más económicos. O sea, sería un tipo de turismo sanitario que empezó a promoverse a través de Influencer en el Reino Unido, en Gran Bretaña. Y entonces, pues, consultados más de mil dentistas, aproximadamente el 60% decían que habían tenido que volver a tratar a todos esos pacientes que habían ido a Turquía y que habían hecho tratamientos principalmente de coronas y de implantes y que habían tenido, pues, complicaciones severas y que, por lo tanto, alertaron a la comunidad odontológica mundial de las prácticas que se estaban haciendo, como digo, a través de este turismo sanitario. Claro, Turquía ya es famosa porque cuando hubo aquel boom, y yo creo que sigue, bueno, pues, sigue un poquito en activo, se ofertaba un turismo, pero además con unas gangas tremendas de trasplante capilar con, bueno, pues, detrás toda una infraestructura de turismo por el país y ahora parece ser que están haciendo lo mismo con esto, ¿no, Óscar? Bueno, pero el fundamento es absolutamente diferente. Lo que hay que entender es que los dentistas somos sanitarios y, por lo tanto, con una formación adecuada y que el fin principal de nuestras actuaciones es la salud del paciente, independientemente de que el tratamiento sea un tratamiento puramente estético. Dicho esto, lo que hemos comprobado es que lo que están haciendo es que, a través de una simple radiografía y una fotografía de frente, le diagnostican el tipo de tratamiento que necesitan y ya le facilitan el viaje, la búsqueda en el aeropuerto, la estancia, y en breves días, posteriormente, lo devuelven para España. Claro, esto tiene una consecuencia muy grave, que es que cualquier complicación que surja no va a estar el dentista, que supuestamente la atendió allí en Turquía, sino va a tener que acudir a un dentista de su localidad y, por lo tanto, el dentista se va a acudir con una cosa que no ha hecho, que ha habido una negligencia o ha habido una mala praxis o ha habido una utilización de materiales excesivos o incluso lo que se conoce como un sobretratamiento, haber hecho un tratamiento que no necesitaba el paciente y se cuenta con que lo tiene que solucionar y muchas veces tiene que empezar de cero. O sea, que ya no es solo el deterioro físico y de salud que tiene, sino el deterioro económico, que es pagar una cosa que supuestamente te ha salido más barato allí que en España, pero que luego tienes que volverla a pagar otra vez. Oscar, ¿qué están viendo ustedes? Porque ahora hay también el consumo a través de Internet de mucha gente que se compra férulas de descarga online, también blanqueamientos dentales. Todo eso también tiene repercusión y, sobre todo, tiene consecuencias. Pero aún le diría más. Hay gente que se compra hasta los tratamientos de ortodoncia y se los hace ellos en casa. O sea, que no tienen el seguimiento de ningún facultativo y se hacen tratamientos de ortodoncia. Y ya estamos hablando de mover los dientes. O sea, por un lado el de la ortodoncia, por otro lado el blanqueamiento, como bien dice, que si hay unas concentraciones puede incluso quemar las encías y las mucosas de la boca, o sea, que son verdaderas barbaridades. Y luego, sin hablar más, o sea, ojo, o incidiendo también en las células de descarga que se compran por Internet, donde pueden provocar graves daños en la articulación temporomambicular y provocar dolores de cabeza e incluso alteraciones irreversibles, donde hay que emplear la cirugía para intentar devolver a la normalidad. A eso que, por una cosa que crees que te lo puedes hacer en tu casa, o sea, lo que estamos comprobando es que se está banalizando la ontología de tal forma que la gente, y sobre todo la gente joven, se cree que es un bien de consumo más. Como te compras una camiseta o unos pantalones por Internet, pues con las mismas te compras un tratamiento y te lo haces tú en casa y nada más lejos porque luego son graves problemas para la salud que a veces son muy difíciles de solucionar. Y ya para terminar, Óscar, también esa nueva estética de incrustar piedras preciosas en los dientes, ¿qué es lo que estáis viendo vosotros en la estética dental que roza un poco el límite? Bueno, vamos a ver, el tema de la estética dental es que a veces se cruza el límite de los procedimientos invasivos. De una cosa que tendría que ser un adorno, pero es que para ese adorno sujetarlo hay que utilizar productos ácidos, grabar el esmalte del diente, y claro, en personas que no saben las consecuencias que eso puede tener para los tejidos blandos o incluso para el propio diente puede provocar daños, pero con graves alteraciones, o incluso poner una piedra o un adorno sobre un diente que tiene una caries o tiene un problema periodontal que se mueve o que tiene una infección de encía puede agravar el tema, pero de una manera que al final puede ser incluso la pérdida del diente por descontado las condiciones higiénicas porque para tener una equinidad dental tienes que pasar por una serie de controles sanitarios que te hace tu propia comunidad autónoma y que lógicamente en un sitio que te lo ponga, en un salón de técnica, de tatuaje o tal, igual, pues que se cumplan las condiciones para poder entrar en una cavidad donde pueden transmitirse microbios, pues bueno, tienes que cumplir unas condiciones que de drogoso no debería estar permitido y debería estar perseguido por las autoridades sanitarias. Bueno, cuidamos nuestra salud bucodental y no hagamos idioteces. Oscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas de España. Oscar, muchas gracias por atendernos y a ver si imponemos un poquito el sentido común que muchas veces con esto de la boca, bueno, y en tantas cosas, ¿verdad? En tantas cosas estamos perdidos. Oscar, un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.